En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar qué es un diagrama de dispersión y cómo se puede usar en el análisis de CVP, costo, volumen y beneficio. Ahora, si vemos una pregunta de ensayo como esta, o una pregunta de discusión como esta, y realmente no tenemos una idea de lo que es el diagrama de dispersión, primero podemos comenzar con él. Podríamos ser capaces de pensar, mmm, bueno, creo que el diagrama de dispersión es algo que se aplica a la contabilidad gerencial, al análisis de costos, volumen de ganancias. Así que al menos podríamos empezar por ahí, y tal vez recoger algunos puntos diciendo, oye, esta es típicamente una herramienta en la contabilidad gerencial, en oposición al análisis de contabilidad financiera. Por lo general, va a ser parte del CVP, el costo, el volumen de ganancias, sí, básicamente estamos diciendo lo que ya está en cuestión con el análisis del CVP. Pero de nuevo, podríamos ser capaces de recoger algunos puntos simplemente diciendo lo que es un poco obvio allí, el diagrama de dispersión es parte del tipo de análisis CVP, parte de la contabilidad gerencial, parte de la toma de decisiones, una herramienta que no es requerida por la contabilidad financiera o las regulaciones, pero que puede ser decidida para ser utilizada por la gerencia. Así que esa es un área con la que podríamos querer comenzar. Ahora bien, el diagrama de dispersión es típicamente algo que consideraremos como una herramienta cuando estamos tratando de desglosar el comportamiento de los costos, cuando desglosamos el costo entre los costos variables y el costo fijo. Así que algunas cosas serán muy sencillas. Tendremos un costo variable, y será un costo variable. Es lo que es. Algunas cosas serán fijas y serán fijas, pero luego tendremos algunos de esos costos que serán lo que llamamos costos mixtos. Y no hay una relación clara. En otras palabras, realmente no sabemos una relación clara entre una relación en línea recta entre el aumento y la disminución en el volumen de producción y el costo. Y por lo tanto tenemos que hacer algún tipo de predicción, porque no podemos tener un costo mixto. No podemos permitir eso. Tenemos que dividir todo en variable o fijo para nuestro tipo de análisis de CVP, costo-volumen-beneficio. Pero una forma de hacerlo es tratar de trazar los puntos en el pasado y simplemente decir, está bien, en el eje X o en el eje horizontal, vamos a tener el volumen de producción, y luego en el eje Y, el eje vertical, vamos a tener el costo. Y vamos a ver un poco de la historia pasada, y vamos a trazarla así. Nos limitaremos a trazar los puntos. Diremos, está bien, aquí está el nivel de producción y aquí está el costo. Eso ha sucedido a lo largo de todo el pasado que tenemos. Estos son los vatos que tenemos. Lo trazaremos un trazo. Y puede ser algo feo, solo un montón de puntos que no se alinean. No hay una línea bonita que no se alinee perfectamente. Pero esperemos que veamos una tendencia, algún tipo de tendencia. Podría estar flotando hacia arriba. Y si imagináramos una especie de línea que sería un promedio de esos, de esos puntos, de esos puntos de datos, podríamos ver una tendencia hacia arriba. Es posible que en algún momento lo veamos alinearse con el eje Y o con el eje vertical. Y al hacerlo, podemos hacer una predicción sobre cuál sería la parte fija, que probablemente estaría en el punto en el que se cruza con el caballo con el eje vertical, porque eso supondría que serían costos fijos, y luego podemos suponer la parte variable de la misma también. Así que podemos, en ese formato, tratar de tener una idea de la parte fija y la variable. Esa es una forma de lidiar con los costos mixtos, y tratar de hacer algún proyecto, algunas proyecciones o predicciones sobre los componentes fijos, y variables del mismo con el uso de un diagrama de dispersión. Yo.